Yo sabía en relación de dependencia que el último día del mes cobraba, que tenía objetivos que lograr y a fin de año cobraba el bono y en eso estaba... pero bueno eso en un momento era como que no alcanzaba y yo también sentía que necesitaba seguir generando profesionales de lo que a mí me gusta que es la pastelería y fue un proceso por momentos lo odié porque empezar a pelear con arquitectos de cómo quiere uno y uno quería algo más lindo pero yo quería algo más operativo. Después la responsabilidad que tenés de los empleados, de los colaboradores, las charlas que yo al día de hoy a mí me gusta estar involucrado con cada uno de ellos, sentir qué les pasa, en qué podemos mejorar de ambos lados. Entonces todos esos miedos se van como... no sé si achicando vos te vas adaptando y vas conviviendo con un montón de miedos que se transforman como en responsabilidades.